Lección número 9. ¿El Espíritu Santo es una fuerza activa? Objetivo. Comprender que el Espíritu Santo es una entidad y no una fuerza activa. Como ayudante de Dios, posee capacidad de análisis, tiene libertad para tomar decisiones, e influye en nosotros para que hagamos la voluntad del Padre. Lectura Bíblica Juan 16 del 12 al 15 Versículo para memorizar Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará 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 todas las cosas, Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Más el Consolador, el Espíritu Santo, y os recordará todas las cosas, 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 que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os recordará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os recordará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os recordará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, que os he dicho. Juan 14, 26. Amén.